Bien, pero a mí me gusta MasterClean, me parece bonito el nombre. Entonces, la otra alternativa sería buscarlo a través de un dominio para Perú. Y en este caso la entidad que vende es la recentifica peruana, cuya página también se llama .pe. En este caso voy a hacer la búsqueda, MasterClean, hago buscar, esperemos un poquito, y MasterClean está libre. Aquí está, como .pe. Y como es un negocio local, es válido, porque vamos a venderlo en Perú, MasterClean.pe. Lo único malo, entre comillas, es que como la única entidad es la recentifica peruana, y tiene un monopolio, lo vende más caro. El precio anual del dominio es de 110 soles. Estamos hablando de unos 40 dólares, más o menos, ¿no? 38 o 40 dólares. Digamos, unas 3 o 4 veces más caro que un .com. Pero aún así, yo recomendaría que tengamos un dominio. Hay una pregunta por ahí. Sí, es que, ¿qué tan cercano pueden ser los nombres y para que no te hagan problemas? Porque, por ejemplo, el nombre de mi empresa, por ejemplo, he visto básicamente por consulta, y hay a uno que se parecen, puede faltar una pequeña palabra, o está escrito de diferente manera, tiene una H o no tiene una H, por ejemplo. Qué buena pregunta. Ahora te la voy a responder en un momento. Vamos por partes. Vamos por partes. Ok, entonces, número uno, el dominio. Es lo más fácil, porque simplemente entro a esas páginas, y en unos segundos me doy cuenta si está disponible o no. Con eso no quiero decir que no lo utilicen, pero mi recomendación es de que, ahora que estamos en el mundo virtual, donde un negocio tiene que estar en Internet, nuestro dominio, nuestra página, nuestros correos electrónicos deberían estar con el nombre de la empresa. Entonces, si todavía no han elegido el nombre, en este caso puede ser MasterClean. Había otro, era Salva, ¿no? ¿Tienes página con alguna corre... no? Correcto. El costo.com es, depende, hay cientos de páginas que venden esto, está entre 10 y 15 dólares al año. Y el costo.p o .com.p está entre 110 soles al año, que son como 38 dólares, 40 dólares. La red científica peruana. Y la página es .pe. Bueno, parece que está libre, es Salva.com. Y me parece suerte, porque es un nombre bastante corto. Todo de todo, ¿no? Bueno, todo de todo, está libre, pero te cuesta un poquito caro. ¿Quieres ver cuánto te cuesta? O mejor lo oculto. 2.869 dólares. Porque hay empresas que se dedican a buscar nombres como que, digamos, simpáticos, y los compran, y de ahí los ponen en estas páginas para esperar a ver quién los compra y ponen precios. Y a veces, a veces les liga, ¿no? Por ejemplo, Facebook, si ustedes vieron la película, inicialmente se llamaba The Facebook, con The Adelante. Y compraron, tengo entendido, Facebook a otra empresa por 4 millones de dólares. Que de repente era un chico que tenía su página en Facebook, ¿no? 4 millones de dólares por el valor de la marca. Para que vean lo que, las cosas que pueden pasar, ¿no? Bien. Entonces, yo recomendaría que sea .com, pero si no, .pe. Si alguien me pregunta, ¿ .pe te genera algún problema? No, básicamente es un tema estético. La cantidad de visitas que tenga tu página no va a depender del dominio. Va a depender de otros factores llamados posicionamiento, o sea, o que lo vamos a ver también hoy día. Así que, tú adelante, ¿no? Elige todo por todo, todo y todo a punto P está disponible. Así que, ese podría ser el nombre. Porque va a ser para el mercado peruano, ¿no es cierto? Perfecto. Correcto. Bien. Entonces, punto número 2. Indecopy, ¿no es cierto? Justo hicimos una búsqueda hace, eh, hace unos, esta semana. Les voy a mostrar. ¿Cómo se llama la empresa para los productos de bebé? ¿Esta ayer? Ok. Bien. Vamos. Justo, eh, estábamos trabajando una página para una clienta y estábamos trabajando nombres y a ella le gusta el nombre Mundo Kids. ¿Correcto? Nosotros, eh, antes de avanzar con la página, antes de hacer el, el, todo el trabajo video corporativo, redes sociales, le dije, mejor hacemos una búsqueda, ¿te parece? Porque de repente, de repente, de repente, eh, está, está tomado, ¿no? Entonces, vayamos un poquito a, de copio. ¿Correcto? Algunas definiciones. Y en el copio te dice lo siguiente. Si tú quieres, puedes registrar el nombre de una empresa. Se le conoce esto como nombre comercial. O también puedes registrar el nombre de productos, lo que se conoce como marca comercial. McDonald's sería un nombre comercial y McCheese, o lo que fuera, sería una marca comercial. ¿Correcto? En este caso, en este caso, la mayoría de nosotros lo que va a registrar más que un producto va a ser la empresa, el negocio en sí, el car wash, el spa. La búsqueda del nombre se le conoce como búsqueda de antecedentes. Si ustedes solamente quieren buscar el nombre sin antes tener un logo o una marca, se hace una búsqueda de antecedentes fonéticos. ¿Correcto? Pero si ustedes ya tienen el logo y quieren que también se evalúe, si no hay similitud con el logo y con los colores, se hace una búsqueda de antecedentes figurativos. ¿Correcto? Y el costo, está desactualizado ahí, es 1.07% de una UIT. Que, voy a sacarlo ahorita. Estamos hablando de 40.66 soles. 40 soles. ¿Correcto? Bien. En este caso, con nuestra alumna, Bueno, aquí cliente, en este caso, se hicimos una búsqueda. ¿Correcto? Nosotros ya lo teníamos ya previsto. Happy Kids nos parecía un nombre bastante comercial, bastante conocido. Pero de todas maneras, se quería hacer el intento, lo cual es válido. Hicimos una búsqueda fonética. Ven acá. ¿Correcto? Y esto se hace instantáneo, en el mismo día te lo entrega. Cuando te hace una búsqueda en Endecopy, tú tienes que hacer una búsqueda por clase. ¿Qué significa eso? Yo puedo, yo puedo en realidad, yo puedo en realidad, crear una, registrar una marca, pero las marcas se registran de acuerdo a la actividad económica. Existen clases de productos, y clases de servicios. De hecho, puede que esté disponible una marca en el servicio de publicidad, pero esa marca o ese nombre yo lo puedo registrar en la categoría de tabaco. O sea, solamente se registra por actividad económica. En este caso, se le conoce como clases. Clases de productos y clases de servicios. Clases de productos y clases de productos y clases de servicios.